Hola, yo soy Jesús Navarro. Yo soy Bibi. Yo soy Julio Ramírez, en el Grupo Rink. Sabor de pizza favorito de Bibi, seguramente una cosa como hawaiana que nadie le gusta, o vegetariano. De Bibi creo que es hawaiana. Yo, una vegetariana. Superhéroe favorito. A Jesús lo he escuchado de repente decir Superman, porque vuela. Y el Jesús, siento que es Superman o algo así, porque vuela. No sé si cuento como superhéroe, pero mi historia favorita de ese tipo son los X-Men. Yo, cualquiera que vuele, sí, es Superman también. Tengo muchos, así que ni modo se aguanta. Wolverine, Goku, es el mejor. La comida que no soportamos. Bibi no come cosas como grasosas o cochinas, o sea, no come garnacha. Yo no puedo con las menudencias, así, con órganos en general. Yo no como frutas. Jesús, en general, los verdes, cualquier hojita verde, verdura en general. ¿Qué no come Julio? Sí debe haber algo, pero come casi de todo ese muchacho. Yo le entro casi a todo, ¿eh? Lo que hubiera sido si no nos hubiéramos dedicado a la música. Julio hubiera sido, pues quería ser futbolista cuando estaba chiquito. No sé, a mí se me figura que se dedicaría a algo de política o algo así. Yo no tengo ni idea. ¿Artista favorito de Julio ahorita? Justin Bieber. Julio diría ahorita que su favorito es Justin Bieber. Creo que ahorita me tengo que ir con Justin Bieber, me gustó mucho lo último que hice. ¿Celebrity crush? ¿Vivio va a decir Vila Jovovich? Yo voy a decir Eva Green o Jessica Chastain. ¿Julio va a decir Emma Watson? Julio, Emma Watson y luego Jesús la hace segunda según él. Tengo de todo. Hace cuenta el rollo Mosca Muerta, Emma Watson. El rollo ya tiene sus años, Kate Beck, en serio. Y modelo, Adriana Lima. Y los invitamos a que chequen nuestro nuevo disco que se llama Desamor. Está disponible a partir del 17 de junio en todas partes, así que chequenlo y disfrútenlo con nosotros. Estamos en nuestras redes sociales como RayQMX en todos lados. Muchas gracias y nos vemos. Les mandamos un beso, un abrazo y gracias por todo el cariño. Les mandamos un beso.